Queridos hermanos y hermanas migrantes, a ustedes que un día tuvieron que abandonar nuestro país, dejando su historia, sus raíces, su familia. Hoy, en el Día Internacional del Migrante, quiero expresarles mi afecto y reconocimiento. Nadie abandona su tierra amada por voluntad propia. El feriado bancario, el desempleo, la inestabilidad y el caos, les obligaron a dejar su patria. Pero sabemos que nunca olvidaron su Ecuador y que el Ecuador tampoco los olvidó a ustedes. Quiero que sepan que nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Fueron un pilar fundamental para nuestro país en los años difíciles. Sabemos de su trabajo, de su esfuerzo, de su responsabilidad. Son verdaderamente un ejemplo para nuestra comunidad. Son nuestros mejores embajadores. Me comprometo a consolidar lo que hemos construido juntos en estos 10 años. Garantizar los derechos y la incursión social y económica de todas y de todos. También crearemos un bachillerato y educación superior en línea. Mejoraremos el sistema de créditos para sus emprendimientos e implementaremos el voto por correo. Estos, entre otros planes, en beneficio a la comunidad migrante. Juntos construiremos un país que te impulse, que te cuide y que te proteja. Para eso necesitamos contar con asambleístas comprometidos con estos derechos, como lo son Jimena Peña en Estados Unidos, Esther Cuesta en Europa y Eduardo Zambrano en América Latina. Vamos a continuar la relación estrecha que hemos tenido con ustedes y trabajaremos con la misma fuerza con la que ustedes han trabajado por nuestro país. Los vamos a recibir con los brazos abiertos y siempre nuestra mano estará tenida para ustedes. Un fuerte abrazo y feliz día del migrante. El futuro no se detiene.